Música Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código Carviax9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carviax y estamos en un nuevo video en el cual íbamos con el desafío para poder desbloquear el estilo de Aquaman Así que empecemos Y bueno pues este desafío nos dice que hay que lanzarnos de cabeza desde la cascada de Barranco Bello Barranco Bello se encontraría justamente en esta zona de aquí muy cerca de lo que sería el Vercas Adormecidas Entonces lo que tenemos que hacer pues prácticamente es lo que nos dice este desafío Tenemos que venir a esta cascada y justamente cuando estemos aquí pues aventarnos, caer en el agua y ya tendríamos completado este desafío Cabe aclarar que para hacer el desafío lo que tienes que llevar o lo que tienes que hacer es utilizar la skin de Aquaman Si no utilizas este skin y lo haces con cualquier otra no te contaría para este desafío Entonces primero te recomiendo que hagas todos los desafíos de Aquaman, lo desbloquees y ya después vengas a hacer este desafío Para que pues te los cuente todo si no tengas ningún problema Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video